Compartirles que esta mañana estuve en reunión con los hoteleros pertenecientes a la Asociación de Hoteles y Moteles, con su presidente y algunos otros integrantes de la mesa directiva, nos reportan pues una ocupación fines de semana con picos de 100% para Durango Capital, 80% de ocupación promedio durante estos 10 días, y bueno, los hoteles que se han visto más beneficiados en esta temporada, los hoteles de 4 y 5 estrellas registran un promedio de 91% de ocupación. En el caso de las cabañas, la red de centros ecoturísticos también nos reporta un 87% de ocupación, esta asociación de la red de ecoturismo comprende complejos tanto en Pueblo Nuevo como en Durango Capital, y bueno, pues sobre todo gente de Sinaloa y Coahuila se ha estado registrando visita. Elisa María Aro Ruiz, secretaria de Turismo, indicó que el 15% de los turistas son extranjeros, provenientes de Estados Unidos, en su mayoría de Illinois, Texas y California. Asimismo, se destacan visitantes de Torreón, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas y la Ciudad de México. La funcionaria destacó la afluencia de visitantes en los distintos atractivos turísticos que ofrece la entidad. Platicarles también, pues que hemos tenido gran afluencia en los diferentes atractivos turísticos, museos, paseos turísticos, no únicamente de la capital, sino también de la zona lagunera, donde ya hemos recibido más de 31 mil visitantes, destacando por supuesto el Paseo del Viejo Oeste con más de 7 mil 500 visitantes en estos 10 días, el Museo de Pancho Villa, Bebe Leche, Acertijo y bueno, el teleférico, que también han sido de los más visitados en esta temporada. Comentarles también un dato importante, 26% de los turistas reportan estarse hospedando en hotel, es decir, el resto está en casas de familiares o por supuesto también otros esquemas de hospedaje como Airbnb y tan solo el 15% de las visitas manifiestan estar en tránsito, es decir, Durango ha dejado de ser una ciudad de paso, la gente que viene, pues viene a disfrutar de nuestra ciudad, de nuestros atractivos turísticos. Finalmente, Aro Ruiz señaló que el visitante destaca que Durango es un estado turístico seguro. 54% de los visitantes considera que la seguridad es excelente, mientras que el 41% lo califica como buena. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.